Se trata de una chirigota con letra y dirección de José Manuel Betanzos Bernal y música de Luis Alfonso Betanzos Bernal. La chirigota de San Fernando con los monos en los talones. La chirigota de San Fernando con los monos. 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 ¡Gracias! 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 Se le puede, yo a ti brindo por su muerte, ya que veo que te da lo mismo, patar a guardias civiles, a políticos anillos, no se me remuerde la conciencia cuando tu muerte es el error, porque yo te llevaría merecido para el mar, tabero. Gracias. 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 Gracias.